Aca estoy, ya estoy aquí lo creo que ya me he dado cuenta Que voy pa' allá y me pateas Que voy pa' otro lado y me mateas Dale a seguir, ya me divierte Lo que vendrá no lo tendría en mente Pa' qué planear, si cómo va Tal vez que hoy despierto en Medio Oriente No tengo un plan, no tengo un plan Yo solo tengo flan con crema No tengo un plan, ya no hay más paz Habrá que buscar otro nuevo lema Te la pasas calculando Diciendo así estaré en algunos años Afortunadamente ves Mi amigo todo no es tan rutinario Mejor así si no me aburro Si pasa todo como yo lo estudio Abierta estoy, sin miedo voy Voy a seguir esta idea con orgullo No tengo un plan, no tengo un plan Yo solo tengo flan con crema No tengo un plan, ya no hay más paz Habrá que buscar otro nuevo lema No tengo un plan, no tengo un plan Yo solo tengo flan con crema No tengo un plan, ya no hay más paz Habrá que buscar otro nuevo lema Habrá que buscar otro nuevo lema Habrá que buscar otro enemigo Habrá que buscar otro llevar Habrá que vivir Habrá que evitar Habrá que buscar otro Habrá que buscar otro Habrá que ir Habrá que hacer lo que valga la pena Si Gracias Gracias Tus Gracias.